Una madre bangladez y tuvo recientemente la sorpresa de su vida al dar a luz a gemelos de los que ignoraba su existencia, tan solo 26 días después de tener prematuramente a su primer hijo. Arifa Sultana, de 20 años, dio a luz a un bebé el mes pasado de parto natural, pero los médicos no se dieron cuenta de que tenía un segundo útero. No sabía que estaba aún embarazada de gemelos. Rompió de nuevo aguas 26 días después del nacimiento del primer bebé y vino corriendo a vernos. Sheila Puddar, ginecóloga. Los médicos le realizaron una cesárea de urgencia para extraer a los gemelos, un niño y una niña. La joven en el distrito de Gessor, en el suroeste de Bangladesh, pudo volver a casa con los bebés. Todos están en buena salud. Gili Proy, alto responsable médico de Gessor, se preguntó cómo los médicos del hospital pudieron no darse cuenta del segundo embarazo. En más de 30 años de carrera médica, nunca había visto un caso semejante. Gili Proy, alto responsable médico de Gessor. De una familia pobre, Arifa Sultana se dijo feliz de tener tres hijos, pero se preguntaba cómo podría criarlos. Su marido, Sumon Biswas, trabaja de obrero y apenas gana 6.000 tacas, es decir, 70 dólares al mes. Trataba, sin embargo de ponerle buena cara al asunto. No sé cómo vamos a hacerlo para afrontar tal responsabilidad con tan poco dinero. Fue un milagro de Dios que todos mis hijos estén bien. Quiero hacer lo mejor para que sigan felices. Sumon Biswas, esposo de Arifa Sultana.